Mi nombre es Yuliana Andrea Estrada, soy gestora en ecología y turismo y también soy aprendiz de guianza turística en el SENA. En el momento me desempeño apoyando diferentes actividades en la oficina local de turismo del municipio de la Unión y también tengo a cargo una operadora turística llamada Valle Estradas, donde realizamos diferentes actividades en pro del turismo del municipio. Bueno, les quiero contar que estamos en la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra todos los 27 de septiembre de cada año. En esta oportunidad el lema es repensar el turismo, entonces nosotros estamos haciendo una apuesta a cómo podemos transformar y desarrollar actividades responsables en nuestro territorio. El turismo no es sólo venir a un lugar, pasear, disfrutar, realizar diferentes actividades, sino que también implica una serie de acciones, cómo se prepara el territorio, cómo su comunidad local es receptiva a ello, cómo lo hacen de la mejor manera y también cómo desde diferentes aspectos se empieza a gestionar esa vocación de un territorio o de un municipio. Repensar el turismo es generar una visión de sostenibilidad, repensar el turismo es pensar también en la seguridad de ese turista, pero no sólo del turista, sino también de una comunidad local que quiere, que visiona, que transforma desde los artesanos y las personas que tienen un producto como base hasta su transformación a un producto final. Entonces los quiero invitar para que nos concienticemos de todas las actividades que desarrollamos en nuestro territorio y si lo estamos haciendo de la mejor manera.